Es de público conocimiento que hay elecciones en Ateca y estamos trabajando por supuesto visitando a quienes van a ser nuestros candidatos de la lista celeste y blanca que es el oficialismo de la provincia en Ateca y conversando con los colegas, uno siempre que puede se da una vuelta por el interior y mucho más ahora que se aproximan las elecciones. Y estamos ya casi 30 días, ¿está totalmente confirmada la lista? Sí, nosotros ya tenemos confirmadas las listas en toda la provincia así que muy contentos y tranquilos con la seguridad y la convicción de que vamos a hacer una buena elección porque más allá de los errores que seguramente hemos cometido durante la gestión, fueron muchos malos aciertos y el docente nos hace saber, más allá de que también nos hacen su crítica constructiva nos hace saber también que nos están acompañando y que confían en nosotros que es fundamental para cualquiera que esté representando a otros muchos de sus pares ya sea a nivel docente o como cualquier otro dirigente es gratificante saber que cuenta con la confianza de toda la docencia en este caso. Bien, podríamos ampliar también acerca del conflicto docente conversábamos también en la previa, cuéntenos un poquito cómo está, cuál es la situación cómo va todo este tema del conflicto docente. Bueno, cómo no, hoy como es de público conocimiento también, tuvo paritarias tuvimos paritarias esta mañana, reunimos los gremios docentes de la provincia con el ministro de Educación Daniel Gutiérrez, con el subsecretario de Hacienda el contador Ariel Luna y otros funcionarios de segundo rango en la Carta de Educación básicamente íbamos con la esperanza de recibir una nueva propuesta de incremento salarial que según las declaraciones de ayer del ministro iba a ser superadora con respecto a las anteriores y desgraciadamente nuestras expectativas estaban muy lejos de la realidad porque la verdad que la propuesta que recibimos hoy fue peor que las anteriores en donde pretendía de alguna manera que aceptemos unas sumas en negros una suma de las que se denomina no bonificables y no remunerativas estas son sumas en negros que el gobierno propone otorgar una sola vez y como hablamos acá con el colega Felipe Varela es como decir, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana porque no podemos aceptar, más allá de los discursos del ministro de que hablaba de una suma de 4.300 pesos aproximadamente pero en distribuida de acá a diciembre de este año y por otro lado una sola vez o sea, eran cifras que tampoco favorecían a nuestros jubilados y otro aspecto importante y el cual también motivo de rechazo fue que habíamos convenido en las reuniones anteriores que toda mejora salarial iba a ser retroactiva al mes de febrero pero hoy, la propuesta de hoy habla de mejorar el salario a partir del mes de mayo entonces el mes de febrero, marzo y abril estaremos sin recibir ningún tipo de mejora salarial entonces tampoco por ese motivo podíamos nosotros aceptar ¿acciones? ¿acciones a seguir? bueno, nosotros estamos por ahora con el doctor Martínez Azal que está preparando una presentación a nivel judicial para ello se tienen que agotar, como nos explicaba el doctor todas las instancias administrativas para luego sin llegar a lo legal se está preparando esto y vamos a ir a la justicia tanto en el tema salarial como en el tema de las deudas que todavía el Estado mantiene con los docentes como también con la situación de los docentes especiales a nivel primario entonces todos estamos preparando estamos encaminando las cosas hacia la justicia esperando que la justicia nos dé el respaldo y precisamente y haga justicia con los docentes de la provincia que podamos continuar trabajando, por ejemplo, en Horas Catra tal cual lo venimos haciendo históricamente en la provincia y que por desgracia de un capricho del ministro de Educación Gutiérrez ahora pretende que los docentes especiales a nivel primario cumplan en Horas Reloj cuando históricamente se hizo en Horas Catra entonces no reconoce nuestro derecho adquirido el ministro de todos los docentes, ¿no es cierto? de haber trabajado ya en Horas Catra no reconoce el hecho de que históricamente llenamos las declaraciones juradas con Horas Cátedras no reconoce que en la toma de posesión se habla de cargos con Horas Cátedras y insisto, es un criterio y un capricho del ministro Gutiérrez de pretender que los docentes cubran Horas Reloj y lo más grave aún cuando pretende que se cumplan Horas Reloj se aumenta la carga laboral el tiempo de labor en las escuelas pero en ningún momento dice que se va a aumentar el sueldo o sea, nos quiere obligar a trabajar más tiempo con la misma paga que estamos recibiendo ahora cosa que en ningún lado del mundo existe eso si nosotros, si el ministro nos quiere hacer trabajar más tiempo pues nos tiene que pagar un mejor salario y esto es lo que no quiere hacer desde el gobierno provincial entonces hay muchos motivos de lucha los representantes, los docentes, los gremios estamos unidos estamos firmes y no vamos a aceptar ninguna propuesta del gobierno que no satisfaga las necesidades del docente que no traiga un alivio para el salario del docente y que no nos ayude a recuperar el poder adquisitivo del salario docente